El informativo Insignia Las mujeres en las fuerzas militares siguen ganando un espacio importante gracias a su empeño y dedicación. Prueba de ello es la mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, Carmen Castellanos Tobar, premiada como la mejor del curso de información militar 2012. Mayor Quintero Chaparro Sandra Rosillo, Mayor Rodríguez Parra Sandra Margot. Fueron 90 los oficiales que participaron y se graduaron en el curso de información militar 2012, cuya misión es aportar con sus ideas al fortalecimiento y reorganización de las fuerzas militares. Esta reorganización seguramente va a darse en el corto plazo y van a ustedes a tener que ser los líderes de esa transformación. Y entre esos 90 oficiales, profesionales en Derecho, Ingeniería y Medicina, entre otros, se destacó por su rendimiento académico la mayor Carmen Castellanos, psicóloga de la Fuerza Aérea Colombiana. Hace entrega del premio el señor general jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. La mayor Castellanos recibió por su primer puesto la medalla al mérito académico Francisco José de Caldas y un sentido homenaje de sus compañeros. Pero a esta inolvidable fecha para la mayor Castellanos, le hacía falta el regalo más especial para una madre, el reconocimiento de su pequeño hijo de 5 años. Mi agradecimiento más grande es para mi familia, para mi hijo de 5 años, que creo que fue el primero que se sacrificó para que yo estuviera aquí y pudiera obtener este resultado, al igual que mi esposo. A la actuación destacada de la mayor Castellanos se sumaron la mayor del ejército Francia Yala Sánchez y la capitán de corbeta de la Armada Marcela Paola Aguilar del Valle, quienes ocuparon los primeros puestos en sus respectivas fuerzas. Una merecida exaltación para estas mujeres que con su estudio, esfuerzo y dedicación continúan dando ejemplo y labrándose una brillante carrera militar al servicio de la patria. El informativo Insignia